Michelle Maciel, la nueva cantante de corridos que llegó para destronar a Peso Pluma. Las nuevas corrientes del regional mexicano han impulsado por el surgimiento de nuevos exponentes, haciendo un mercado cada vez más competitivo. ¿Pero por qué decimos esto? Pues Michelle Maciel se posiciona como una posible rival para desbancar a Peso Pluma como una nueva figura de la música tumbada. A pesar de la gran cantidad de seguidores de la WP, Michelle Maciel ha logrado ganar terreno en el mundo del regional mexicano, especialmente entre los fans de las nuevas corrientes del mismo género. En la escena de la música tumbada existen grandes exponentes como el rey Nathanael K, Junior H y por supuesto Peso Pluma. Por lo que Michelle Maciel ha emergido como una nueva figura prometedora. Es talentosa, cantautora e influencer, originaria de Sonora y con tan solo 24 años de edad, ha llamado la atención con su estilo y propuesta musical. Desde su incursión en la música en el 2020, Maciel ha lanzado un total de 14 sencillos, entre los que destaca No Sabías Cuánto, CCC y Ando Bien U. Lo peculiar de la música tumbada es que su estilo está relacionado con la comunidad LGBT, lo cual ha dado una identidad única en el género. A lo largo de su poca pero muy productiva carrera, Michelle Maciel también ha incursionado en otros géneros como el pop y el reggaeton, mostrando su versatilidad como artista. Hace unos meses la cantante sorprendió a sus seguidores en una presentación en el Festival Tecate Emblema 2023, donde dejó una gran impresión en el primer día del festival. En plataformas de streaming como Spotify, Michelle Maciel se encuentra con más de 2.227.000 oyentes mensuales, lo cual evidencia su creciente popularidad. En el más reciente éxito de Maciel, que podría consolidar su posición en el mundo de la música tumbada, es su colaboración con Eden Muñoz con la canción CCC. Esta pieza musical ha obtenido gran aceptación en redes sociales, especialmente en YouTube, donde ha acumulado millones de visualizaciones en tan solo dos semanas. Cabe destacar que esta no es la primera colaboración exitosa entre Michelle Maciel y Eden Muñoz, pues previamente habían lanzado el tema No Sabía Cuánto. Me encanta transmitir mis emociones a través de la música, porque siento que es una forma indirecta, muy directa de decir todo. Desde muy pequeño pensé que había nacido con un cuerpo equivocado. Pensaba que era el único en el mundo, hasta que me di cuenta que soy Michelle Maciel, y esa es la única etiqueta que necesito. Comenta. Y es que con su talento y estilo único y creciente popularidad, Michelle Maciel se posiciona como una prometedora figura del género tumbada. Listo para competir en la escena musical del regional mexicano. Para más chismes de información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM.